Mis amores, acabo de encontrar hoy un arte impresionante que creen. Este es un mensaje a los medios de comunicación internacionales a través de Andrea Brose, una obra que se llama Open Secrets, quiere decir el secreto abierto, y es sobre todos los sinvergüenzas que han sido demandados a nivel mundial porque han abusado de su poder para abusar de las mujeres. Y ese es un homenaje que se les da a esas mujeres en forma de decir ya basta, dando a conocer en este Open Secrets con la instalación de Andrea Bowers, que de verdad un gran beso para esta artista maravillosa Andrea Bowers, que tiene la fuerza y el carácter para decir ya basta, chequen aquí. Y esto, bueno, le voy a dar la vuelta para que lo vean, es la instalación que Ángel Panter está haciendo en compañía de varios artistas que estamos aquí trabajando también. Pero vamos a complementar esta instalación de Andrea Bowers, dándoles el nombre de todo lo que veo. Todos, chequen, esta es la instalación con los nombres y las demandas de todos los sinvergüenzas a los que se les ha demandado por abuso sexual. Tenemos a Stevie Wynn, a Hancliff Berru, a Eric Schneiderman, a Brett Radner, a Jane Simmons, a Grant Sound, a Bruce Weber, a Harvey Weinstein, a Harvey Weinstein. Continuamos, ha sido bastante por lo que veo. Barry Lubin, a Dan Harmon, a Daniels Verding, Aziz Ansari, George Bush. Ah, miren que viene el expresidente, yo no sabía que también lo habían demandado por abuso sinvergüenza. David Mark Marchand, a Roy Moore, James Toback, Roger Ailes, Mario Badatti, Kevin Spacey, siéntese también que me caía bien porque era un buen actor, pero qué feo que hagan abuso de su poder para abusar sexualmente de sus víctimas. Bill O'Reilly, Larry Nass, Nicholas Nixon, Ethan Khan, George Tindall, Mark Halperin, Matt Lauer, Russell Simmons, Chris Sabino, Calvin Smear, Patrick Whitty, Bob Bowman, entre muchos tantos otros. Uy, miren nada más, pero es que hay tantos nombres que yo no sé si Ángel Panther va a poder decir el nombre de toda esta obra de asquerosos seres humanos que han abusado de su poder para poder abusar sexualmente de la gente que estaba necesitada de un trabajo en muchas ocasiones y que han abusado de su poder abusando sexualmente. Ay, miren, ahí estoy viendo a uno que es uno de los principales, pero que Jeffrey Epstein. Ah, no, se parece, se parece a otro, a otro que está en la cabeza de un país que se llama... Bueno, ya sabrán quién es, eh, pero Jeffrey Epstein, se parece mucho a este tipo que también no lo han demandado porque tiene demasiado poder, pero bueno, aparte de él, hay muchos otros que no desafortunadamente. Miren nomás, Asia Argueto, Cristiano Ronaldo, Jeffrey Epstein, Asia Argueto, una mujer también, Cristiano Ronaldo, Danny Must, Masterton, Phillip Berg, Gilbert Roussin, chequen aquí, Christian Oth, Jeremy Tucker, John Bech, Eric Sneed, Tardeman Useri, Gordon Edelstein, Dieter Wedel, James Levin, Florian Jaeger, Andrew Duncan, Clyde Johnson, Peter Roth, Stephen Beatle, Jeff Marcy, Matt Davaniv, ¡Uy, qué barbaridad! Era uno de los del Parlamento de California. David Bellimer, Rian Adams, Ted Mombors, Mombors, David Blaine, Wynette Pancel, Paul Shapiro, Ronald O'Haubert Mayden, Red Hot Chili Peppers, ¡Ay, la madre que los parió también! Una banda de rock que también fue demandada por abusos de sueldo. Chequen esta foto, qué foto más fea, la están viendo ahí. Pues sí, ¿cómo ven? Luego, Tony Robbins, que era un coach de desarrollo personal que también fue demandado. Marilyn Manson, este me cae gordo porque es un imbécil, pero bueno, no me gusta su forma de expresar. El arte es muy catártico y no me gusta lo que hace. Richard H. Strauss, un físico, ¡Uy, uy, uy! Gente muy famosa que ha abusado de los derechos humanos y de su poder para abusar sexualmente de la gente. Eso no se vale. ¿Y saben qué? Ya me enojé, ya no voy a decir más nombres porque hay muchos, muchos que todavía no se ha... Todos esos que están atrás de mí se los dejo en el espejo, bola de móndrigos, porque esto es solamente el principio de la revolución que estamos haciendo a nivel mundial porque ya basta del abuso de poder. Ya, el panther continúa, pero vamos a enfocarnos en la luz. Vámonos a otra parte. ¡Gracias! Bueno, ¡Gracias! Gracias.